de nuestros hijos. Una falta de respeto y se va a ir con querella. Sergio Roja, otra más para la lista, amigo. Yo no sé qué vamos a hacer. ¿Qué le parece a usted? ¿Está exagerando a Lisandra Silva? ¿Creen que efectivamente se estaba burlando de la comunidad cubana o de ella por su origen al grabar un video en su dialecto? Yo no creo que se haya estado burlando. Lo que pasa es que Sergio es así. Es irónico. Muchas veces la embarra porque se quiere hacer el chistoso. Claro, obviamente uno tiene que estar en el pellejo de la otra persona. Entonces tampoco uno puede juzgar cómo lo toma ella. Es como cuando el otro día hablábamos de la Titi cuando decía, oye, pero si no le agarra una pechuga. Eso es lo mismo. Es como, tú dices, yo no me enojaría. Yo no me enojaría. Pero tampoco puedo juzgar a Lisandra que se enoje porque obviamente ella se siente tocada. Es bien diferente cuando hablan de tus hijos, cómo lo toma. Porque efectivamente ella puede estar no de acuerdo, decir, no, esto no es real. Pero claro, está hablando de sus hijos, de un tema que, como decía la Daniela, es sensible porque está hablando de que pides canje para educar a tus hijos. O sea, como que habla un poco de ser un poco miserable. Que debería ser algo gratis. Voy a pedir canje para el vestido, no sé, buena ropa, para hacerle el cumpleaños. Pero ya, ¿dónde lo educas? ¿Dónde dejas a tus hijos para que los cuiden? Es más delicado. Entonces... Pero yo creo que esos son dos temas distintos. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que efectivamente el tema del canje, en la educación de los hijos es un tema súper sensible porque además involucra a un pariente que no tiene nada que ver, ¿cierto? Incluso podría dejar como mal al papá, a Raúl Peralta, ¿cierto? En el fondo como que no se hace responsable ni en la educación de su hijo. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Y ahí Luchito Sandoval va a tener que hacerse responsable de aquello. Y si Sergio se suma también y le da crédito al testimonio que tenía Luis, tiene que hacerse cargo. Pero me refería yo al tema de la xenofobia. Es xenofóbico realmente. Y quiero poner un ejemplo. Arriba del soñado de la Quinta Vergara, Pamela Díaz hizo una alusión, ¿cierto? A las mujeres colombianas. ¿Cierto? O hablaba de las mujeres colombianas o no sé si lo hizo Belén Mora o alguna. Belén Mora creo que fue. ¿Cierto? Ah, Pamela Ley. O Pamela. ¿Y qué dije yo? Pamela Díaz. ¿Y cómo se dice? Ley. ¿Y cómo se dice? ¿Qué dije yo? Díaz. Ya, perdón. Para no decir. Otros humoristas han hablado, ¿cierto? De imitando ciertos dialectos de argentino. El argentino cuele. Pero él no es humorista. No imita a los chilenos. Sí, pero a ver. En un tono de humor. Lo planteo, lo planteo solo. ¿Es xenofobia aquello? Pero es distinto, Hugo. En un momento dado que tú generalices por los modos y por las maneras de cualquier país, que no que personalices en una persona burlándote. Porque podría ella pensar que es una burla. Y sobre todo, pensando en cierto historial que ya guarda Lissandra Silva con respecto a cuando se puso a pololear con Raúl Peralta y lo que le dijeron de él. Cuando tuvo a su primer hijo, lo que se le dijo en redes sobre su hijo. Cuando de repente, que si su perfume, que si sus velas, que si su tal. A ti te pueden parecer el perfume carísimo, las velas, lo que fuere. Pero es la oferta y la demanda. Ella no ha cometido ningún error. Ella dice, esto cuesta tanto. Tú lo quieres, tú lo comas. Pero de nuevo, nadie que me quiera responder la pregunta. Cuando juntas todo... Está claro que es una burla, pero es xenofobia... Podría ser xenofobia porque si yo soy extranjero, estoy viviendo en un país en el que cumplo con mis derechos y mis obligaciones, obviamente que alguien utilice mi entonación y mi tú no de voz para burlarse descarada de mí con algo además que dan por supuesto que yo he hecho y que ella dice que no, ahí me parece xenofobia. Pero espérate, pero... Eso está bien, está bien. Yo soy extranjero. Sí, sí, sí. Nacionalizado en este país, pero soy extranjero. Pero Sergio Rojas está imitando a la doctora Polo, más que a Lisandra porque está contextualizando en cuanto a que Lisandra ofrece una demanda y un poco lo que uno ve es finalmente que él está ironizando en base a lo que pasa en un capítulo de la doctora Polo con ofrecer una demanda... ¿Le dice que sus perfumes le afectaron la cabeza? No, le dice los químicos. Claro, los perfumes. No, a mí me parece que es una acusación tal vez... No, es que estaba hablando de los perfumes. Estaba hablando de los perfumes que los vendía caro y dice parece que los químicos le afectaron la cabeza. Está hablando de eso. Al final es personalizas todo. Porque no es que hagas... Por cierto, la doctora Polo también es cubana. Afincada en Estados Unidos, pero es cubana. Entonces, repito, o sea, tomas unos elementos que en otro momento quizá podrían haber sido divertidos, pero a día de hoy, igual que el físico, igual que la sexualidad de cada uno, igual que lo que fuere, no es tema. Entonces, si tú sueltas una información, tienes que hacerte cargo de esa información. Y de la manera que lo diga. Y si a Lisandra le molesta, sí estamos hablando de xenofobia porque se siente tocada en una cuestión que tiene que ver con ser cubana, ¿no? O que hablen de sus hijos y está perfecto. Ahora también es importante entender que hoy día un tribunal en ese aspecto va a ser difícil que resuelva algo así. Es decir, están llenos de problemas, y efectivamente no sería mejor para Lisandra decir seriamente, oye, no me gusta que hablen de mi hijo, espero que no lo vuelvas a hacer y por otra parte no te burles de cómo yo hablo y efectivamente descarto de plano el hecho de que yo haya pedido un canje para el jardín de mi hijo. Pero ella reacciona pero ella reacciona de otra manera y de hecho invita al pueblo chileno a sus seguidores y también extranjeros a que se sumen a este alegato que ella está haciendo a este reclamo de la siguiente manera. Mira, pon atención. A ver. Que denuncien este hecho y que por favor digan no a la xenofobia, digan no a la discriminación. Acepten a los extranjeros, acepten a las personas que están luchando en otro país por un mundo mejor o simplemente están en otro país por amor como me pasó a mí, que me quedé acá por amor, me quedé acá por mis hijos, que lo estoy criando en este país. Son mentas tan pequeñas, mentas tan que no están instruidas, que no tienen educación y se dicen periodistas. Son faltas de respeto. Yo estoy, me hierve la sangre, no por mí porque yo estoy grandecita, yo... Me hierve la sangre, no por mí yo estoy grandecita. Ella está como muy afectada. Como que en un minuto se emociona. Es que yo os lo he dicho, se ha sido un año muy duro en redes sociales para Lisandra Silva, lo ha sido. O sea, ella ha pedido que por favor que no se dirija... Ha llegado a tapar la cara de sus hijos, a su hija prácticamente casi no se le conoce, pero por la misma situación. Pero claro, es que uno, insisto, uno no puede juzgar la reacción del otro, no puede juzgar cómo se siente, cómo le afecta, exactamente. Yo creo que ya está pasando un momento sentimental malo. Es que además le puedes unir a eso. Bueno, es un acúmulo de cosas. Es que de verdad la liviandad me pone enfermo. Daniela. Se me olvidó la idea. Se me olvidó la idea. Decías que estaba pasando un momento personal complejo. Yo pienso que ya está pasando un momento personal complejo y se nota que está susceptible a todas las cosas que pueden decir. Ahora, en el tono que lo dijo Sergio Rojas, que fue en un tono irónico, yo creo que está mal. Bueno, Sergio Rojas no le tiene miedo y eso ya da para otro juicio, ¿cierto? En juicio me refiero, no te voy a demandar yo, Sergio, me refiero a juicio que da otra opinión, la manera en que él decide comunicar, en este caso, la defensa, Luis Sandoval, ¿cierto? Bueno, nosotros, efectivamente, a raíz de lo que dijo Lisandra de este anuncio de querella, ahora en contra de Sergio Rojas, por xenofobia, nos comunicamos con Chechín, con el Chico Rojas, ¿por qué te ríes? Me va a demandar el otro a mí ahora porque le digo Chico Rojas, Chechín. Ya, bollito le decíamos también, porque es como un bollito redondito, bollito, con bollito, y bollito le manda otro recado a Lisandra. antes, antes de ver qué fue lo que contestó Sergio Rojas. Boyito, dice si le gusta. Boyito. Boyito. Boyito le gusta a ti. Boyito. Boyito, es más bollito, Dico. Está pegado el teléfono. Está hablando, está rayando. ¿Qué le habrá contestado? ¿Qué le habrá contestado Sergio Rojas a Lisandra? ¿Estamos seguros que queremos mostrar este video, Pablo Candia? Sí, lo que pasa es que a ti te asusta, pero te gusta. Hay que ser transparente. No, Sergio, toda mi vida me ha asustado del primer día que yo lo conocí. Pero te gustan las declaraciones. Jamás me ha gustado, ni Dios. Te gustan las declaraciones. Que Dios me pille confesado si eso ocurre algún día. No, de que me asusta, me asusta. Cañueles dijo lo mismo y fíjate. Ay, pero el mar... Te están comparando. Ah, compárate tú solito, hijo, no me ocupe a mí para la comparación. Así yo no comparo a nadie, yo digo no más. Vamos a revisar las declaraciones anunciadas por Lissandra Silva. Póngale play despacito. Hello a todos mis amiguitos del Zona. Oye, este beso también va para ti, Cecilia, y también para ti, Dani, para Manu, para todos los que están ahí en el panel. Oye, respecto a Lissandra voy a hablar en español chileno para que no se vaya a sentir mal porque mira que ahora por favor que soy xenófobo cuando he estado con toda la comunidad latina, americana, afrodescendiente, eh, nada, yo creo que ella se hace la víctima todo el rato. Eh, lo que dijo Luis es súper claro que ella habría pedido un canje para obtener educación parvularia gratis. Eso es todo, aquí nadie está hablando ni de los menores, no se dio el nombre de la institución, tampoco del niño. Acá simplemente que ella, como muchos rostros que piden canje hasta de papel comfort, habría solicitado de verdad esta negociación y el jardín le habría negado este canje, así que ella habría sacado a su hijo de ahí sin pagar el mes en que lo tuvo. Y esto de la xenofobia, o sea, de verdad que yo estoy impresionado. Le voy a hablar mexicanos, pues órale, no mames, la neta, así de verdad que nada que ver, a mí me gusta toda la gente de todos los países, así que, Lisandra, para ser víctima tiene que haber un víctimario, y la verdad que yo jamás lo he sido, no tengo ningún problema con que vengas de Cuba o que vengas de cualquier lugar, acá simplemente lo que se habla es de la sinvergüenzura de algunos rostros, de solicitar todo por canje, y en este caso la información es que tú habrías solicitado uno por educación, así que nada, le mando muchos besos y como le dije en el vídeo, el que le va a poner una demanda si el que ella continúa difamando a mi compañero soy yo y le voy a pedir 10.000 dólares, oye, le mando un beso gigante y Lisandra, cuando quieras te voy a lavar la alfombra o el chapino o lo que tú necesites de forma gratuita, chúpate esa, te hago un canje, chao. Ahí está la declaración de Sergio Rojas. ¿No va a ser un canje? ¿No va a ser un canje también? ¿No va a ser un canje? Oye, pues yo tengo el suapín un poco así para que... Ay, a mí me contaron que Sergio Rojas trabajaría gratis en este panel. No sé si tanto gratis, no, no sé si tanto gratis. Por canje, Oye, la trata está de sinvergüenza. Es que yo creo que ahí es cuando quieres ser, la verdad, cuando quieres ser muy divertido, cuando realmente estás acostumbrado a utilizar ese tipo de humor o de formas, que repito, que hay gente que no, puede que no lo entiendan. Entonces, ahí es cuando se genera este problema. Y Sergio, es que ni siquiera se baja de la moto. No, él sigue adelante. Él le echa más vencida a la moto. Y además, ¿por qué tiene que ser abogado del diablo? Si ahí el que en un momento dado tiene que dar la cara es Luis Sandoval y decir, chuta, alguien le llegó esta información, yo la chequé. Pero fíjate que está bien porque él es el animador de ese espacio, de ese live y defiende los contenidos que exportan. El productor, el cobra los oficios. Y tanto Luis Sandoval como él, no sé Paula, porque no lo sé, pero han hecho canjes todo tipo de canjes. Porque Luchito seguramente ahora está con un ticaria en la clínica, tiene que estar asustado. Ahora, yo me pregunto... Está atacado, si él luchó lágrimas, acuérdate. ¿Lisandra Silva podría llamar a la diputada para que le diese el teléfono de la general de Carabineros y así arreglar este tema en caso de que se incurriese en xenofobia? Mira que está inteligente. Mira. ¿Por qué no le mandáis? Mándale el whatsapp a la Lisandra. Sí, pues. De la diputada. Yo creo que lo voy a hacer en este momento y como también tengo el de la diputada que se arreglen entre ellas. El de la generala no lo tengo. Es que yo no sé qué comió este hace un par de días, pero viene. Está picante. Sí. Está picante. Amigo, te sentí bien. Oye, tuvimos que esperar 20 años. No te metas en nadie. 20 años de carrera. Ahora que la farándula cambió. Para que se ponga incisivo. O sea, si yo digo que la gente es estupenda, maravillosa, increíble, no, espinita. Amigo, te estamos felicitando. Pero mira, se están peleando con nosotros. Y el cartón quitado. Vanu, ¿qué te sucede? Vámonos por ahí. Buenas tardes, no podemos salir, mañana hay que madrugar. ¡Ay, alarma! ¿Qué pasó ahora? ¿Te están esperando allá afuera vos? Sergio Roja. Muchas gracias. ¿O se queda? No, yo me voy. ¿Se va? Me voy. Antes vamos a hacer un cambio con mi querido Manuel. Manuel. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.